Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo curaste Ya muy tarde me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Yo también me quedé en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Que es la misma Que estuve esperando Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Yo también me quedé en una esquina A la cita A la cita tampoco fue ella Conversamos le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero 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 Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Que es la misma Que estuve esperando Con besamos le dije su nombre Dirección Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya no sigas Me dijo llorando Que es la misma Que estuve esperando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!